Música Un departamento de gente buena que va a salir a votar libremente y aspiramos a que evidentemente tengamos una muy buena elección, que haya un número muy importante de votantes y eso permita legitimar a la democracia, la democracia participativa decía ahorita, no funciona si los ciudadanos no participan, y la participación es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Gobernador, han tratado de pronto de dañar la imagen aquí en todo el departamento del Atlántico con los famosos mochileros, ¿usted qué piensa de todo esto? Yo no vi, digamos, ese tipo de actividades en la elección pasada, no creo que tampoco se dé en el día de hoy, hemos tenido un control por parte de las autoridades, hay 35 fiscales, hay 5.000 jurados de todos los partidos, hay 6.000, 7.000 hombres de la fuerza pública, aquí no hay posibilidad, pienso yo, de que ocurran ese tipo de cosas. Ahora, por supuesto, en todas las democracias puede haber inconvenientes, pero el Atlántico ha sido y será ejemplo nacional, no podemos dejar que se macartice el departamento del Atlántico. Bueno, todo está listo, ya los puestos de votación, más de 100 puestos de votación acá en Barranquilla, 2.800 mesas de votación, toda la logística al servicio de la registraduría, y esperamos que esta jornada se pueda desarrollar en total calma, pero principalmente haciendo un llamado a todos los ciudadanos para que salgan masivamente a votar, a ejercer ese derecho que tienen al voto. Colombia es un país de privilegio, un país en donde la democracia se incentiva, se fomenta, y eso es lo que queremos, que Barranquilla, el Atlántico, la Costa Caribe y el país completo ejerzan ese derecho que todos tenemos al voto, para decidir cuál es la suerte de nuestro país en los próximos cuatro años. ¡Gracias!